En el Hospital Internacional de Colombia, contamos con la unidad de quemados, donde ofrecemos atención integral de la persona, con apoyo social y emocional. Con especialistas altamente capacitados en el tratamiento de quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Contamos con un total de 20 cubículos, con el fin de apoyar la rehabilitación de nuestros usuarios. Bastan segundos para marcar vidas. En caso de una quemadura, estamos preparados para ayudarte y cuidar de tu salud.